Claro y Huawei ofrecieron a diferentes instituciones de la capital la oportunidad de conocer el especial mundo de Dinogore, donde los pequeños pudieron conocer cómo vivieron estos animales en la prehistoria. Alrededor de mil niños fueron partícipes de lo que enseña este divertido parque temático que atrae a niños y adultos con sus diferentes enseñanzas que hacen que se pueda viajar en el tiempo. Dani Rodríguez, gerente de mercadeo de Claro Honduras, expresó Queremos que nuestros pequeños conozcan más allá de lo que un libro enseña, que se maravillen de este novedoso parque temático. Este parque temático que ya se encuentra en San Pedro Sula llevará más diversión a niños y adultos a otras fundaciones. Dinogore está en Multiplaza San Pedro Sula donde podrán asistir todos los integrantes de la familia a pasar un momento muy agradable gracias a Claro y a Huawei.